Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del curso de Economía de la Universidad del Barrio, en la que hemos estado en la programación un tiempo con… estaba escrito que hoy íbamos a hablar de ciudades en transición. Algo similar vamos a hablar en la medida en que el tema que queríamos plantear hoy era cómo podríamos establecer unas… o qué coordenadas políticas podríamos establecer para una transición hacia otros escenarios de mayor y queda social o mayor sostenibilidad ecológica, dando mayor énfasis por otro lado a los bienes comunes, que también se ha hablado de ello a lo largo del curso, pero concretamente en lo que se refiere al ámbito urbano, que parece que en este ámbito o en el ámbito municipal pues existen bastantes situaciones prometedoras en términos de capacidad de cambio frente a lo que parece mostrarnos de momento las escalas mayores, refiriéndome con ello a las escalas estatales o incluso regionales. Para ello contamos… tenemos la suerte de contar con María Eugenia Rodríguez Palop, que es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. En esta misma universidad es investigadora también y secretaria académica del Instituto de Estudios de Género, así como subdirectora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, dentro del cual dirige un grupo de estudios feministas y la Cátedra UNESCO sobre violencia y derechos humanos. Ha sido también investigadora, visitante en diversas universidades y centros de investigación europeos, como por ejemplo en la Universidad de Oxford, en el Instituto Europeo de Florencia, entre otros, y también suele colaborar como docente e investigadora también en diversos países latinoamericanos y europeos también. Ha publicado un par de monografías, una de ellas titulada La nueva generación de derechos humanos, origen y justificación, y por otro lado, otra titulada Claves para entender los nuevos derechos humanos, así como un buen número de libros en coautoría, artículos y otros trabajos sobre movimientos sociales, reivindicaciones y derechos emergentes, intereses colectivos, bienes comunes, ecología, feminismo, republicanismo, derechos humanos al medioambiente o derechos de las mujeres, así como de las víctimas y la justicia restaurativa. En definitiva, como podéis ver, es una persona que trabaja muchas temáticas, por lo tanto nos sirve bastante para abordar problemas económicos desde una perspectiva más amplia que aquella que se trabaja en las facultades de economía, como siempre solemos decir. Y bueno, y finalmente también comentar que Mario Eugenia es una de las fundadoras del Foro Transiciones, ligado a la Fundación FUEM, dentro de la cual forma parte del Patronato también, y es una de las impulsoras del manifiesto Última Llamada que podéis encontrar en Internet. Y finalmente, bueno, simplemente señalar que puede que la hayáis escuchado o leído también en diversos medios de comunicación en los que suele participar. Así que sin más, os dejo con ella y encantado de escucharte y gracias por venir, Mario Eugenia. Muchas gracias, José. Pues nada, muchas gracias también a vosotros por estar aquí así un lunes, no a estas horas. Yo tenía ahí un PowerPoint preparado, que es el típico PowerPoint tostón que uno ve y es un poco apabullante porque está lleno de cositas y de ideas y tal, y que me sirve probablemente más a mí en la guía de lo que voy a contar que a lo mejor a la gente que me escucha. Aunque bueno, siempre es útil ir siguiendo, pero bueno, nunca da tiempo a contarlo todo y entonces apabulla porque uno lee cosas ahí que de repente igual yo desordeno o no cuento todo lo que aparece ahí. Entonces, bueno, tenía un poco de dudas acerca de si ponerlo o no ponerlo porque a veces también el PowerPoint tiene otro efecto que es que, aparte de apabullar, también encasilla un poco el discurso, porque ya te ves como obligada, dado que todo el mundo está viendo aquello, pues te ves como tú también obligada a seguir el PowerPoint y a terminar el PowerPoint y al final estás como agobiada y encorsetada por el PowerPoint. Entonces, no siempre es bueno el uso del PowerPoint, aunque yo me los hago mucho para mí. Entonces, bueno, yo espero que me podáis seguir bien. Yo no soy economista, sé que esto está más orientado hacia economía, como me dijo José, aunque bueno, tampoco soy exactamente…, aunque soy jurista de formación, no soy tampoco jurista, soy una cosa un poco rara porque he trabajado sobre todo temas de filosofía del derecho y filosofía política y entonces me he aproximado también al área tanto de la filosofía como de la ciencia política. Entonces, somos de esas mixturas que hay en la universidad y que se resultan prácticamente, bueno, despreciables por todos los decanos y rectores que lo que quieren son universidades más homogéneas con lineamientos, digamos, mucho más limpios que el que tenemos, pues, personas que somos más mestizas desde el punto de vista formativo, ¿no? Eso, pues, a veces enriquece, a veces empobrece, pero yo creo que en todo caso es rico que la universidad exista. Nosotros también manejamos materias muy generalistas, que ahora el Plan Bolonia también quiere liquidar o quiere marginar y entonces, bueno, no estamos en un buen momento desde el punto de vista académico, aunque desde el punto de vista académico yo creo que no hay un buen momento en general. Dicho esto, bueno, mi idea era tratar un poco el diagnóstico municipal, el diagnóstico de la ciudad. Yo he trabajado bastante con redes municipalistas, he trabajado muy vinculada en estos últimos tiempos a Barcelona en Común, especialmente, bueno, al proceso municipalista que ha tenido lugar en Barcelona y que yo creo que ha sido, bueno, un ejemplo a seguir para otros muchos procesos, aunque cada uno tiene su idiosincrasia, por supuesto, porque cada comunidad es distinta. Y después fui coordinadora parlamentaria de En Comú Podem de la confluencia catalana, que es muy raro también porque soy extremeña y entonces estaba coordinando una confluencia de partidos catalanes, algunos de los cuales, bueno, son soberanistas, ¿no? No independentistas, porque ahí en esa confluencia no se recogían independentistas, pero bueno, sí son soberanistas y defensores del derecho a decidir, que es un derecho que yo también he defendido y al que voy a aludir también aquí, porque creo que tiene algo que ver también con el modelo político al que me parece que nosotros tenemos que tender. Entonces, bueno, he tenido la suerte, por tanto, de estar cerca de procesos municipalistas muy interesantes. También aquí en Madrid he colaborado con gente, también he estado en Ganemos Córdoba, bueno. Y ahora, pues, vamos a formar parte, ¿no?, de esta red de investigaciones municipalistas, donde también está José y está la FUEM, que la verdad es una fundación que está bastante al orden del día, digamos, en cuanto a temas, los temas, digamos, más candentes, ¿no?, del momento. Bien, ¿cuál es el diagnóstico que se puede hacer del ámbito municipal de estos años? Yo creo que es una cosa que casi todo el mundo sabe, ¿no? Nosotros lo que hemos vivido en estos años, pues, ha sido sobre todo, básicamente, el caciquismo inmobiliario, ¿no? O sea, hemos vivido una enorme falta de control y de transparencia por parte de las entidades municipales, no solo, pero como ahora hablamos de ellas, pues, me voy a centrar en las municipales. Una falta de financiación pública, o más que una falta de financiación pública para las competencias que tenían asimiladas las formaciones municipales, diríamos una financiación más bien vinculada al ladrillo. Es decir, no es tanto que ha faltado financiación en relación a las competencias, cuanto que la financiación se ha orientado fundamentalmente a un ámbito muy concreto. La liberalización del suelo, en 1998, pues, claro, hizo del suelo y de la vivienda, pues, un mercado. Entonces, bueno, a partir de ese momento, desde luego, no se podía hablar, nunca se pudo hablar en España de un derecho a la vivienda, porque no ha estado nunca reconocido como un derecho fundamental, seriamente en el texto constitucional, pero menos aún a partir del momento en el que el suelo queda liberalizado. A partir de ese momento, la Administración pública no puede garantizar el acceso a la vivienda, puede facilitar el acceso a la vivienda, pero no lo puede garantizar. Por tanto, liberalizado el suelo, no se puede hablar en ningún caso del derecho a la vivienda. Pero, bueno, esto sucede a partir de 1998. Los municipios se convierten también, a partir de ese momento, en máquinas de crecimiento. En realidad, lo que se da es una gramática de la competencia territorial entre unos municipios y otros. La obsesión es obtener inversiones y, en realidad, pues, se forman municipios que son, en realidad, agentes empresariales con una marca. El caso de Barcelona, por ejemplo, fue un caso muy claro en ese momento, ¿no? Incluso tuvimos a Woody Allen, ¿no?, haciendo aquello de Vicky Cristina Barcelona, que es una película lamentable, y, bueno, donde aparece Barcelona, además, totalmente deformada, nada que ver. Pero, bueno, había esta cosa del branding urbano, ¿no?, que, bueno, había que hacer marca, ¿no? Y los municipios se orientaron fundamentalmente, pues, al expolio del patrimonio común, privatizando los beneficios y orientando esos beneficios fundamentalmente a las élites urbanas. En realidad, lo que se dio en ese momento fueron algunos factores que daban lugar o que, bueno, nos hacen pensar en una especie de gobernanza liberal, porque había una institucionalización de la presencia privada en las administraciones locales, auténticos bloques oligárquicos donde había un maridaje entre la clase política local y los agentes empresariales apoyados en los medios de comunicación locales y en las cajas de ahorro, que después ya vimos lo que eran, en realidad, ¿no? Había una doble identificación, en realidad, entre progreso y crecimiento urbano y entre beneficio privado y progreso, y todo se orientaba a la obtención de plusvalías inmobiliarias y a la creación, digamos, de redes clientelares. Básicamente, con la crisis lo que ocurre es que se detiene el crecimiento, pero no los gastos. En realidad, el endeudamiento es grande, los ingresos de los municipios disminuyen un 70% entre 2007 y 2011 y estos municipios, pues, dependen de estas carteras de negocios vinculadas, sobre todo, al sector inmobiliario y a la banca. Digamos que, con la crisis, lo que se pone de manifiesto no es solamente una crisis de deuda, digamos, aquello de que las competencias permanecen, pero se detiene el crecimiento precisamente porque los ingresos se detienen, sino que hay también la visibilización, en realidad, de todo esto. Una crisis política, una crisis de legitimidad democrática, una crisis de credibilidad que también afecta al Gobierno municipal. Esto es lo que sirve de excusa al Partido Popular, en el 2013, para crear esta ley de régimen local que está vigente, que lo que hace, básicamente, es desactivar el poder local. Es decir, bueno, como ustedes se han portado mal, como me duele la cabeza, me corto la cabeza y, entonces, tiro al niño con el agua sucia. Es decir, básicamente, en lugar de resolver los problemas que tenían los municipios, que habían dado lugar, precisamente, a esta gestión municipal desastrosa, que eran, básicamente, la debilidad financiera, el secuestro de la democracia local por intereses privados y la subordinación a la lógica del crecimiento, pues, lo que hace es, básicamente, pensar en una lógica de recentralización, recentralizar las competencias. ¿Qué hay que hacer? Quitarle a los municipios las competencias que tenían, porque, de hecho, no son capaces de autofinanciarse más que recurriendo, digamos, a corrupciones o corruptelas. Por lo tanto, esta ley, que tiene nueve recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y un conflicto de competencias en el que han contribuido tres mil municipios, estos son diecisiete millones de personas, esta ley lo que ha hecho ha sido, fundamentalmente, recentralizar competencias y atacar de una manera muy directa a la autonomía local, tanto en lo que hace a la gestión presupuestaria como a la prestación de servicios sociales. Es decir, lo que hace esta ley es someterlo todo. Todo es pagar la deuda, todo está sometido a la sostenibilidad financiera y al déficit y, por tanto, a partir de ese momento –bueno, no sé si vosotros conocéis un poco de qué va la ley–, pero a partir de ese momento, básicamente, lo que se le dice a los municipios es las competencias propias que ustedes tienen muy bien, pero esas que llamamos competencias impropias, que son aquellas que los municipios habían ido adquiriendo en la medida en que otras Administraciones no se hacían cargo de ellas, como, por ejemplo, guarderías, servicios sociales, servicios sanitarios, atención a la mujer maltratada. Es decir, todas estas competencias se acabaron. Incluso se anima a las comunidades autónomas a recuperar las competencias delegadas y estas competencias que tienen los municipios pasan directamente a las diputaciones, en el caso de existir las diputaciones. Diputaciones que, como saben, excepto en el caso del País Vasco, no tienen representatividad directa. Es decir, de hecho, hay un informe del Consejo de Estado sobre la ley que dice que a las diputaciones no se les puede exigir ningún tipo de responsabilidad política, puesto que no son representativas. Esto significa que, especialmente, los municipios a los que afecta esta reforma, que son los de menos de 20.000 habitantes, por tanto, una gran mayoría de municipios españoles, quedan, digamos, estos municipios se quedan reducidos, pues, básicamente, al alumbrado, al asfaltado, al mantenimiento de los edificios y poco más. Y los ciudadanos que viven ahí, bueno, pues, no pueden exigir a sus representantes municipales prácticamente ninguna responsabilidad en relación a servicios sociales y sanitarios, por ejemplo, porque esto directamente pasa a las diputaciones, en su caso, o a las comunidades autónomas. Esto lo he dicho, bueno, muy brevemente explicada la ley. Yo tengo algunos artículos escritos sobre la ley. Si alguien tiene interés, lo puedo explicar un poco más detenidamente. Pero, básicamente, es esto. Es que se va en la misma línea que la reforma del artículo 135 de la Constitución. Básicamente, la reforma del artículo 135 supone, primero, el pago a los acreedores, después los servicios sociales, pero supone también limitar la financiación a las comunidades autónomas, como está pasando ahora con la…, bueno, con Cataluña, ¿no?, y la tensión con la ley Montoro, a las comunidades autónomas y a los municipios. Pues, ¿se echa la culpa a la troika, se echa la culpa a Europa? Hombre, en el memorándum no se nos decía exactamente qué hacer. Se nos decía, hombre, adelgacen ustedes la Administración, pero no nos decía adelgacen ustedes las Administraciones locales. De hecho, esas reformas en Francia y en Italia han sido otras. Es decir, que se podía haber hecho otra cosa, pero se ha optado por adelgazar precisamente a los gobiernos municipales, que son los lugares donde todavía se da una política de proximidad, donde todavía los ciudadanos pueden tener una interacción con los gobernantes y donde se pueden dar vínculos y formas de cohesión social. No lo quiero tampoco mitificar, pero también tengo que decir que los municipios de menos de 20.000 habitantes acumulaban el 18% de la deuda, mientras que las grandes ciudades, los seis municipios con población mayor a 500.000, pues, acumulaban el 36% de la deuda. Es decir, que a quienes se está castigando es precisamente a los municipios que menos deuda, digamos, han contraído. Además, estos municipios, en muchos casos, son las entidades que están controlando los llamados bienes comunales, que son el 80% del territorio nacional, es decir, cuatro millones y medio de hectáreas. Dado que no tendrán financiación para asumir competencias en mejores condiciones que la diputación, tendrán dos posibilidades, o incrementar la presión fiscal, o directamente delegarlo a la diputación, o, si la diputación no quiere, externalizar el servicio. ¿Qué es, en realidad, hacia dónde se dirige la reforma? La reforma, digamos, de la ley de régimen local se dirige fundamentalmente a la externalización de los servicios sanitarios y sociales. Porque, digamos, la diputación no tiene ninguna gana de hacerse cargo de eso, las comunidades autónomas menos, entre otras cosas porque no hay una ley de financiación de las comunidades autónomas, y lo que sucederá es que si los municipios no tienen financiación para hacerse cargo de esas competencias, en mejores condiciones que la diputación, es decir, de acuerdo, digamos, a las directrices que establece la diputación a ese respecto, pues habrá que externalizar. En realidad, esto hará que muchos bienes comunales, bueno, pues pasen a manos directamente de empresas, como pueden ser recursos hidráulicos, mineros, forestales, que ahora, por ejemplo, controlan consejos y juntas vecinales en algunos lugares, como León, por ejemplo, donde hay una buena parte del territorio que son bienes comunales. La reforma de la ley de montes y la reforma de la ley de parques nacionales va un poco en la misma dirección, es decir, que ellos en realidad han ido al ataque fundamentalmente de los bienes comunales. Por lo tanto, esta ley lo que hace es, frente al caciquismo inmobiliario y los procesos de privatización, bueno, pues más privatización del suelo, del agua, de la biodiversidad, de los parques, de los montes, de las fuentes energéticas, con leyes de evaluación ambiental que son muy cuestionables. Digamos que el resultado de todo esto, de tanto el tipo de gobierno municipal que hemos tenido o hemos sufrido, como del gobierno municipal al que aspira, parece ser, el Partido Popular con esta ley, que, como digo, tiene recursos de inconstitucionalidad y dos de ellos ya han sido…, todos han sido admitidos a trámite y dos han sido resueltos favorablemente. O sea, que, de hecho, es que es una ley muy cuestionable incluso constitucionalmente. Sin ser nuestra Constitución tampoco nos ha dado ninguna ilusión una gran cosa, es decir, que no vayáis a pensar que es que estamos súper protegidos por el texto constitucional. Lo que pasa es que esto es ya una maniobra, por decir, excesiva. Pero vamos, que el texto constitucional tiene muchos problemas, es muy limitado desde el punto de vista de lo que es la gestión de bienes comunes y derechos sociales. O sea, que tampoco es que estemos, bueno, muy, muy protegidos. Pero, bueno, algo más de lo que el Partido Popular, a través de esta ley, pretende. La cosa es que el resultado de esta política municipal ha sido la ciudad, bueno, entendida como un espacio físico cambiante, limitado geográficamente, pero donde se da una mezcla entre confusión, es decir, un espacio difuminado e indiferenciado y fragmentación, ¿no? La división de la ciudad, digamos, en guetos, digamos, basada fundamentalmente arquitectónicamente en barreras que excluyen, que dividen, ¿no? La urbanización en realidad capitalista ha sido, pues esto, una forma de desposesión y una forma de exclusión en realidad, ¿no? Hay una…, la conurbación, lo que se llama la conurbación no elimina en realidad el espacio público porque imposibilita las relaciones urbanas, el diálogo político y la gestión ciudadana. En realidad, es una especie de no ciudad donde los ciudadanos no son ciudadanos, sino que son más bien o votantes cuando toca o consumidores cuando toca y donde los vínculos son más bien vínculos líquidos, inestables y complejos. En realidad, la arquitectura de la ciudad, el resultado de esa gestión municipal ha sido una ciudad que arquitectónicamente ha reflejado también ese proceso de fragmentación, de división, de desposesión que ha supuesto esa forma, digamos, de política municipal. Cuando se habla de ciudades en transición o se habla de ciudades como bien común, se habla, por tanto, de otro tipo de gobierno municipal y se habla también de otro tipo de ciudad. Se habla de un espacio social, bueno, pues vivido, incluso imaginado que sea un espacio relacional, donde la ciudad no es entendida solo como una aglomeración de individuos o de colectivos ni de aparatos administrativos, sino que también es una comunidad, ¿no? Un conjunto de tradiciones, de costumbres, de actitudes, de sentimientos, incluso de identidad. Digamos, lo que intenta reflejar esa ciudad, esa nueva ciudad en la que se piensa cuando se habla de ciudades en transición o de ciudades como bien común, son los procesos vitales en los que la gente, digamos, se llega o se puede llegar a reconocer. Y el reflejo arquitectónico de esa ciudad no debería ser precisamente el que he descrito, sino más bien un espacio desmercantilizado, donde los ciudadanos puedan definir y gestionar el bien común, donde se pueda, el ciudadano esté repolitizado, es decir, donde haya vínculos políticos precisamente o repolitizados en la ciudad, donde sea posible la acción colectiva, donde haya una gobernanza que no sea únicamente la gobernanza que he descrito antes, la gobernanza neoliberal de las élites, sino una gobernanza que tenga que ver con los movimientos sociales urbanos, donde, como ha sucedido en Nápoles, un centro social pueda ser declarado bien común, ¿no? Es decir, donde, digamos, este nuevo municipalismo ya está pensando la ciudad de otra manera, ¿no? Y esto, repito, arquitectónicamente también debería tener un reflejo, ¿no? Se trataría, por tanto, de una nueva cultura política, que es de la que yo quería venir a hablar acá, y de una nueva institucionalidad que sea radicalmente democrática, donde haya más procesos de participación y más procesos de descentralización, ¿no? Ahora me llegó la carta, como seguramente a vosotros ha llegado también, ¿no? Del municipio, de Madrid, del ayuntamiento, ¿no? Dando la oportunidad, pues, de participar en ciertos procesos. Bueno, está todo esto de los presupuestos participativos, ¿no? Y esto, bueno, puede funcionar mejor o peor, puede ser más o menos utópico, pero lo cierto es que sí es un intento, yo creo, de conformar, digamos, otro tipo de gobernanza y de articular otro tipo de vínculos entre la ciudadanía, como sucede, por ejemplo, también con el empoderamiento de los distritos que se ha pretendido en Madrid, pero que, por ejemplo, en Barcelona es un hecho absolutamente incontrovertible, ¿no?, que los distritos existen y que tienen vida propia y que tienen identidad y que son comunidades que se autoidentifican y se vinculan, ¿no? Yo he visto a Ada Colau, ¿no?, ir por los distritos con una libreta, ¿no?, tomando notas y tomando apuntes de lo que la gente le iba diciendo, sentada delante de cualquiera que estaba allí, pues, contando cualquier película que le había pasado desde, no sé, problemas con el agua, que aludiré algo después a eso, con la luz, con esto, con lo otro, pero que también estimula al Gobierno municipal, pues, como ha pasado, ¿no?, a crear una operadora eléctrica municipal, ¿no? Este año va a ser el último año que el Ayuntamiento de Barcelona va a permitir, digamos, el concurso de empresas eléctricas porque se pretende, bueno, pretenden ofrecer esa electricidad ellos el próximo año, no solamente más barata, sino además con una política energética mucho más ecologista, más ecológica y más justa, ¿no? Es decir, que también Pamplona, por ejemplo, lo ha hecho, ¿no? O sea, que hay otras ciudades que también están en eso, todos los procesos de remunicipalización del agua, a los que aludiré después, que están también en esta línea, ¿no? Y no son procesos que se estén dando de manera aislada, ¿eh? En España son ya muchísimos los municipios que tienen remunicipalizada el agua, en Cataluña, pues, son muchísimos, pero también, por ejemplo, los 20 municipios en Andalucía que se han unido para remunicipalizar el agua y después aludiré incluso a otras ciudades en el resto del mundo. En realidad, es un proceso, el proceso de la recuperación de lo público, de la recuperación de lo común, que es un clamor, en realidad, reactivo en una buena parte del mundo. Tenemos Hamburgo, Finlandia, Argentina, en fin, aludiré un poquito después a eso. En fin, la cuestión es que este nuevo municipalismo lo que quiere es narrar la ciudad, en realidad, como un bien común, ¿no? Es lo que supone, como digo, un cambio institucional radical, que no solamente requiere más competencias, sino también más recursos y, además, otro tipo de recursos y otro tipo de financiación. Y que se apoya fundamentalmente, como vimos, por ejemplo, también en Hábitat 3, ¿no?, cuando se reunieron y en la reunión que ha habido también en relación al agua por parte de muchos alcaldes en España, ¿no?, donde se trataban, bueno, pues, ¿cuáles son los retos de la ciudad? Son retos globales, problemas globales como el de los refugiados, el cambio climático o la pobreza, pero son también problemas locales como el del turismo, la gestión del turismo, por ejemplo, que se está intentando hacer en Barcelona, la gestión pública del agua, la transición energética o la propia economía solidaria. Es decir, que de hecho ya los municipios están reaccionando, viéndose además como actores intermedios entre el ámbito global y local, ¿no? Decía, por tanto, que narrar la ciudad como bien común supone articular, digamos, la política en torno a cuatro ejes, el eje de la democratización, el eje de la redistribución de la riqueza, el eje de la descentralización y el autogobierno y el eje también de la comunidad y la plurinacionalidad. En relación a la remunicipalización del agua, quería decir, quería, ya que ha salido el tema y por si después no me da tiempo, que en estos últimos quince años ha habido remunicipalizaciones, ciento ochenta remunicipalizaciones del agua en treinta y cinco países del mundo, en ciudades tan diferentes y a la vez tan emblemáticas como Acre, en Gana, Berlín, Alemania, Buenos Aires, Argentina, Budapest, Kuala Lumpur, La Paz, Maputo, en Mozambique, París. Y los factores, digamos, que han provocado la remunicipalización han sido básicamente los mismos en todos los sitios. Bajo rendimiento de las compañías privadas, por ejemplo, el caso de Acre o Maputo, inversión insuficiente, el caso de Berlín o Buenos Aires, conflictos sobre los costos operacionales y los incrementos del precio, como el caso, por ejemplo, de Indianápolis, aumento astronómico de las facturas del agua, como el caso de Berlín, dificultades en la supervisión de los operadores privados, como el caso de Atlanta, falta de transparencia financiera, el caso de Grenoble, París o Berlín, recortes de plantilla y mala calidad de los servicios, como el caso de Atlanta o Indianápolis. Es decir, que los contratos privados han resultado ser finalmente opacos, excluyentes, caros e ineficientes. Y, de hecho, en muchos casos, no en el caso, por ejemplo, de París, donde se han esperado a terminar, digamos, a que los contratos terminaran, sino que en muchos casos se han acabado, digamos, estas relaciones, aun cuando los municipios han tenido que asumir el pago de indemnizaciones. Es decir, les ha compensado, de alguna forma, asumir el pago de indemnizaciones y recuperar el control del agua. Bien, ¿cuál serían, como decía, estos ejes de la comunidad política o del modelo político para una ciudad en transición? Hablaba de redemocratización o democratización participativa, que es uno de los principios básicos, que ahora explicaré un poco a qué me refiero con eso. Pero supone, sobre todo, incrementar los canales de participación, estableciendo también una conexión entre la política institucionalizada y la no institucionalizada, lo que hablaba un poco de la gobernanza antiliberal. Es decir, basada en la idea de que las instituciones, los partidos, tienen que ser porosos, flexibles, abiertos, digamos, a la reivindicación pública y no solamente canalizar el consenso, sino canalizar también el descontento. Hablaba de redistribución de la riqueza que supone básicamente tres cosas. Supone pensar en satisfacer las necesidades básicas. Uno puede decir, bueno, una obviedad. Bueno, pues no es tan obvio. Las políticas sociales en el keynesianismo o incluso en el estado de bienestar al uso no se han orientado a la satisfacción de necesidades básicas, sino al incremento del consumo, como sabemos todos y sobre todo vosotros, que seguro que tenéis formación como economistas. Es decir, que básicamente la orientación ha sido el incremento del consumo orientado, por supuesto, al incremento del crecimiento. La orientación de las políticas sociales no ha sido la de la satisfacción de necesidades básicas. Por eso, precisamente, el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental. Sería un derecho social o un derecho fundamental si se hubiera pensado la vivienda como una necesidad básica y no como un bien de consumo. Pero se ha pensado en la vivienda como un bien de consumo. Por eso no es un derecho social ni un derecho fundamental. Por eso los derechos sociales en nuestra Constitución, como en la mayoría de las constituciones europeas y también incluso latinoamericanas, aunque no de las de última generación. Me refiero a Bolivia e incluso la colombiana, Ecuador y demás, que ya articulan los derechos sociales de otra manera. Pero en las constituciones, sobre todo de la época neoliberal, las constituciones nuestras, los derechos sociales son principios, no derechos. Principios que orientan la política económica y social. Es decir, el Estado no se compromete con un resultado, sino simplemente dice, bueno, haremos lo posible por garantizar y, por tanto, haremos una política de pleno empleo o haremos una política que favorezca el acceso a la vivienda. Pero esto no se traduce en que el Estado va, de hecho, a garantizarte ni, por supuesto, un empleo ni tampoco una vivienda. Es decir, que si el derecho al trabajo fuera un derecho, el derecho al empleo fuera un derecho fundamental, pues hoy, por ejemplo, hablar de renta básica o de un derecho a la subsistencia sería una obviedad. Y, sin embargo, no es una obviedad. La renta mínima de inserción ahora mismo es un objeto, digamos, de disputa, aunque existe esta ley que pretenden plantear, bueno, los sindicatos y que parece que algunos partidos van a apoyar. Lo que quiero decir, por tanto, es que cuando hablo de políticas sociales hablo seriamente de políticas sociales. Algo desarrollaré después de eso. Supone también limitar los bienes privados. Y algo también diré en el desarrollo de esto. ¿Esto qué significa? Bueno, supone evitar la especulación, supone evitar la acumulación de las riquezas, supone legislar más y mejor sobre la propiedad privada. La propiedad privada, claro, ya en la Revolución Francesa, pues era un derecho inviolable de aquellos naturales que derivaban de la propia esencia de lo humano. Después, sí, claro, con las luchas sociales del siglo XIX, pues pasa a ser considerado un derecho social, porque está sometida a la función pública, a la utilidad social. Pero, bueno, todos sabemos lo que significa la propiedad privada y qué pasa cuando el derecho a la propiedad privada choca con otros intereses o derechos, es decir, que prima fundamentalmente el derecho a la propiedad privada. En realidad, una reflexión sobre la propiedad privada hay que hacer seriamente y hay que tener, yo creo, que valentía para hacerla. Algunos, como Rousseau, por ejemplo, lo tenían muy claro, cuando decían que la propiedad privada es la fuente de toda desigualdad y codicia. No sé si lo diré literalmente, pero, bueno, hay aquel pasaje que a mí me parece fabuloso de Rousseau, sin querer tampoco mitificar a Rousseau, que era un misógino, pero ni a ningún filósofo tampoco hay que mitificar a nadie, pero, bueno, es cierto que tiene pasajes de gran acierto. Y aquel que decía el primero que llegó a un terreno, puso la estaca y dijo esto es mío y encontró gente lo suficientemente simple como para creerle, ese fue el fundador de la sociedad civil. Es decir, ¿cuántas guerras y conflictos nos habríamos ahorrado si arrancando la estaca y allanando el terreno, está hablando directamente de ocupación, ¿no?, con K, entonces dice, bueno, arrancando la estaca y allanando el terreno, dijéramos, no creáis este impostor, ¿no?, que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie. Es decir, que realmente era, bueno, es un alegato contra la propiedad privada que, bueno, que hoy no se atrevería a hacer nadie prácticamente. Es decir, la idea de la remunicipalización, la idea de la renacionalización, la idea de recuperar las fuentes energéticas para ponerlas bajo el control o público o común, según queramos ponerlo en control, bajo el control de las instituciones del Estado o bajo el control de ciertas comunidades. Esta es una idea que ahora se empieza, como estaba intentando mostrar antes, se empieza a manejar con cierta seriedad, pero ha sido tabú durante muchísimo tiempo. Hablar de la renacionalización o de la remunicipalización era como, bueno, no, aumentar a la bicha. Esto, bueno, no te llamaban chavista, pero, bueno, estabas al límite, ¿no? Y, bueno, la tercera cuestión es aquella de definir y gestionar los comunes, ¿no?, que supone una cultura de la cooperación y una cultura de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Porque, bueno, la idea que al menos yo manejo de comunes requiere, por supuesto, vigilancia, supervisión, reglas y reparto de responsabilidades y deberes, no el acceso irrestricto y, por tanto, la gratuidad en el acceso a los bienes comunes, ¿no? ¿Para evitar al freerider? Pues sí, para evitar algo wrong y al freerider y, sobre todo, porque al menos hay algunos comunes que no son infinitos, ¿no? Es decir, que es cierto que toda la filosofía sobre los comunes, ahí, pues, está todo aquello de la rivalidad o no rivalidad, la exclusión o no exclusión y que hay comunes de diverso tipo, pero al menos los que llamamos en puridad desde el ecologismo bienes comunes son escasos y, por tanto, requieren de una supervisión. Esa supervisión no tiene que ser estatal, necesariamente. Supervisión no es estatalidad, necesariamente. Contra cosa porque los Estados han sido, bueno, despilfarradores también en muchos casos. Desde luego, se puede dudar de la legitimidad democrática de muchos Estados y de la gestión que se ha hecho de los comunes en muchos Estados. Yo, por ponerlo en claro, tampoco defiendo, digamos, el control estatal sobre los recursos naturales, que, sin embargo, se establece en el derecho internacional. O sea, que no hay que fijar necesariamente la supervisión en el Estado. No se excluye, pero no es necesario. El tercer punto, decía, descentralización y autogobierno supone redistribuir poder y competencias. Tener el control del territorio y de los comunes, redistribuir poder y competencias. Decentralizar es redistribuir competencias. Centralizar, recentralizar, perdón, redistribuir es distribuir competencias. Recentralizar, centralizar es lo que explicaba antes que ha pretendido hacer en la reforma del 135 o la ley de régimen local, ¿no? Competencias para mí, ¿no? Y comunidades autónomas, bueno, pues ni federalismo, ni cofederalismo, ni, por supuesto, soberanismo. Es decir, que ningún control sobre el poder ni las competencias, o cada vez menos. Bueno, la idea, digamos, de la gestión de las ciudades en transición o de la idea de la gestión de los comunes, yo creo que apela necesariamente la descentralización. La idea de que el Estado no tiene que ser suprimido, pero sí tiene que ser superado. La idea de que el Estado está en crisis es una cosa clara, aunque es verdad que en toda la respuesta ahora es, bueno, ¿y qué pasa con este tramo, con Le Pen, con May? No, con este reverdecimiento, parece ser, de la filosofía nacionalista, ultraestatalista. Bueno, yo creo que es una filosofía reactiva y coyuntural. No creo que sea representativa más que de una contrarreacción. Ojalá me equivoque, o sea, ojalá no me equivoque, digo, y sea en efecto eso. Pero yo lo veo como… Yo no veo que estas nuevas formas de recuperación del Estado, por ejemplo, que representa a Trump, ¿no?, con el proteccionismo estatal y demás estén verdaderamente proponiendo un modelo político o sean representativos de un modelo político sostenible a medio plazo. O sea, que no creo ni que lo sea a corto plazo. O sea, de hecho… Pero bueno, es cierto que están ahí, ha habido una reacción, pero es una reacción precisamente frente a procesos globalizadores, que son otra cosa, diferente a lo que yo estoy proponiendo acá. Y, finalmente, la idea de la comunidad y la plurinacionalidad no es la misma que la idea de la descentralización y el autogobierno, porque es una idea que apela al reconocimiento de ciertos factores endógenos que identifican a la comunidad o con la que la comunidad se identifica, que tiene que ver con sus prácticas comunes, que tiene que ver con sus vínculos y relaciones con lo que llamamos bienes relacionales. Con la forma en la que la comunidad se autoidentifica, después algo diré de eso, y el modo en el que se puede vincular la justicia social y los derechos sociales con, precisamente, un empoderamiento de la comunidad de carácter democrático. Es decir, cómo se vinculan los derechos sociales con los derechos políticos. Y cómo se vincula eso, no solamente con los conflictos de redistribución, que son los conflictos que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, sino también con los conflictos de reconocimiento, que tienen que ver con conflictos de identidad. A mí me parece que esto es importante tenerlo en cuenta. Todo tiene su monstruosidad. Igual, claro, cualquier cosa que uno pueda proponer siempre tiene su parte oscura, ¿no? Entonces, puede decir, bueno, pero entonces, ¿de ahí surge el nacionalismo atroz, excluyente? Claro, sí, puede surgir de ahí, pero lo que voy a proponer yo no es exactamente eso. Claro, no tendría mucho sentido y no casa, digamos, con el resto del modelo, ¿no? Pero bueno, es verdad que es una parte monstruosa de eso, ¿no? Pero bueno, el liberalismo tiene su parte monstruosa, el socialismo tiene su parte monstruosa, hasta el ecologismo tiene su parte monstruosa, ¿no? Hablamos muchas veces del autoritarismo ambiental, de las derivaciones monstruosas que puede tener cualquier idea que uno propone si no la matiza correctamente. Bien, vayamos entonces parte a parte por estos ejes, un poco paseándonos por estos ejes para que lo explique un poquito mejor y sin idea tampoco de enrollarme mucho para que después también podamos tener un debate y sobre lo que estoy proponiendo, ¿no? Cuando hablo de democratización creo que ha quedado claro que lo que planteo son canales de participación que sean verdaderamente imparciales y que hagan que la participación sea relevante, no canales de participación para hablas, Chucho, que no te escucho o lo que se ha venido a llamar en muchos casos una especie de corporativismo o expertocracia corrupta, ¿no? Lo que ha pasado muchas veces con los partidos políticos al uso, ¿no? De, bueno, voy a escuchar, bueno, voy a escuchar, pues eso, a tus amigos que te van a decir que sí, a todo lo que tú quieras que te digan que sí, ¿no? Que estos expertos, ¿no? Los sabios, después miran los expertos y los sabios, pero son todos los que son amigos de unos o de otros y evidentemente eso no tiene nada que ver con canales de participación digamos imparciales y relevantes y más bien una forma corporativista de funcionar y además son órganos tecnocráticos que son aparentemente imparciales y lo que sirven es de cortina de humo precisamente para evitar las responsabilidades políticas, ¿no? Que uno tiene que asumir cuando toma determinadas decisiones, ¿no? Hablo también de transparencia y de rendición de cuentas, de que las cuestiones sean debatidas y justificadas entre gobernantes y gobernados y hablo de mecanismos de control públicos y reales y efectivos. Uno puede decir, bueno, pues eso es lo que tenemos. No, no es lo que tenemos. A no ser que uno piense que el Tribunal Constitucional es un mecanismo de control público real y efectivo o que tal como está seleccionado y tal como es su línea, a pesar de que a veces pueda tener aciertos. En realidad, la propia composición del Tribunal Constitucional es algo que no que se lo estén cuestionando, yo que sé, Podemos o partidos extrafalarios. No, no, que se lo ha cuestionado al PSOE y se lo ha cuestionado a los ciudadanos. Es decir, es que en las últimas propuestas electorales tanto el PSOE como Ciudadanos planteaban una reforma integral del Tribunal Constitucional. El PSOE incluso decía que el Gobierno no participara en la selección de los magistrados, es decir, que solamente fueran con determinados mecanismos el Senado y el Congreso. Es decir, que, bueno, ya ven la confianza extrema que tienen en el Tribunal Constitucional. Si pensamos, bueno, en aquello del mercado de valores y tal, pues en el Banco de España, ¿no?, o pensamos en el Tribunal Supremo incluso. Es decir, los mecanismos que nosotros hemos establecido de control de los procesos políticos son mecanismos que han sido, vamos, directamente adulterados en su inicio y, si no en su inicio, pues adulterados en su ejercicio. O sea, que es evidente que eso no ha funcionado, no ha funcionado la rendición de cuentas. Esto es una cosa que es clara. Por tanto, hablar de democratización es hablar de canales de participación, de transparencia y de rendición de cuentas. Es hablar también de esa conexión con la política no institucionalizada que supone escuchar a los movimientos sociales, escuchar a las asociaciones, escuchar a las comunidades, escuchar a los espacios autogestionados. Y uno puede decir, pues eso es lo que tenemos. No, señor, no es lo que tenemos. Lo que tenemos son unos señores que en el Congreso, pues hacen proposiciones de ley que directamente ni siquiera se escuchan entre ellos, porque la oposición directamente tiene una capacidad de incidir que es mínima. Cuando decía Pablo Iglesias de la institución, no se puede hacer nada. Hombre, eso no se debe decir porque es desolador. Y tampoco es que no se pueda hacer nada, pero es cierto que se puede hacer poco. Yo he estado haciendo una coordinación parlamentaria y es bastante desesperante la poca incidencia que se puede tener en las decisiones de un Gobierno, especialmente si tiene mayoría. Pero incluso si no tiene mayoría absoluta, la poca incidencia, porque el propio mecanismo parlamentario está establecido ya y está articulado ya para favorecer fundamentalmente al bipartidismo. Entonces, realmente cuando uno dice, bueno, esta política no institucionalizada, hablemos con los movimientos, no hay absolutamente ningún mecanismo que obligue a ningún partido a hablar con nadie, ni siquiera a hablar entre ellos, como está sucediendo, porque ni siquiera hay democracia interna en el propio partido, ¿no? Pero es que ni siquiera entre ellos, digo, del mismo partido, pero tampoco, por supuesto, con los del otro partido. Llega uno a pensar, bueno, pero estos señores que están acá, porque conocemos a algunos diputados, ¿no? Pero uno ve ahí una masa sentada y dice, bueno, ese señor lleva ahí sentado, o sea, atornillado a ese escaño y simplemente tiene un dedo para… y distingue el verde y el rojo. O sea, cuando dicen verde dice verde, rojo, verde, rojo… No se entera de nada. Y esto, claro, realmente que un Parlamento pueda funcionar así y que no haya ningún tipo de mecanismo que obligue a la deliberación es una cosa demencial. Pero, además, es que no tienen ninguna obligación de escuchar a ningún movimiento ni de hacer ninguna consulta. Ellos tienen que tomar decisiones, es evidente. Pero, claro, la consulta podría ser, por ejemplo, preceptiva, aunque no fuera vinculante al resultado, ¿no? Se podría hacer una ley de víctimas del terrorismo, por ejemplo, en esa ley justo sí se hizo consulta, ¿no? Pero se podría hacer una ley de educación, ¿no? Escuchando a los sectores afectados, ¿no? Por la ley, escuchando, ¿no? Pero uno no, se puede seguir adelante como un rodillo sin escuchar a nadie, ¿no? Y porque no hay ningún mecanismo procedimental. Y es que tampoco hay que esperar que haya una buena voluntad, sino que lo que hay que establecer son los procedimientos que obliguen directamente a hacer la consulta y nada más. Esto, por ejemplo, en un ayuntamiento es mucho más fácil de articular y es mucho más difícil de dudir la presión ciudadana. Por tanto, hay ahí una esperanza de que el ámbito municipal sea, digamos, más poroso a la interacción. Por eso decía que este nuevo municipalismo del que hablamos, que es más integrador, que es más incluyente, si está, digamos, si tiene en el horizonte esos mecanismos de consulta y el caso de Madrid que acabo de poner de ejemplo Dios. De ejemplo, pues es claro, ¿no? Bien, esto exige, por supuesto, una ciudadanía activa y movilizada y pensar también en la participación como una especie de virtud, ¿no? Participar es algo virtuoso, dedicarse a la política es algo bonito, bueno. No se dedica a la política el detritus, sino que se puede dedicar a la política personas muy dignas, se debe dignificar la dedicación a la política y se debe dignificar el activismo político. Hablaba, en segundo lugar, de la redistribución. La redistribución decía, bueno, pensar en políticas sociales que no estén orientadas al consumo y la productividad. Claro, lo que nosotros hemos generado con el Estado, el keynesianismo, por decirlo de alguna manera, es una especie de mercado de la insatisfacción, ¿no? En esa confusión entre necesidades y deseos, ¿no? Donde ya da lo mismo, donde basta que un sujeto sea adulto y sea autónomo para que sea un consumidor, da igual si aquello, digamos, que demanda obedece a un interés, una necesidad, un deseo, una pulsión, esto da igual. Donde no hay ningún tipo de elucubración ni de teoría acerca de las necesidades, claro, pues esto es lo que favorece fundamentalmente que las políticas sociales se orienten a eso y que tengamos el sistema, digamos, consumista y crecentista que tenemos, que, digamos, donde, por supuesto, está sacralizado el presente, donde están externalizados los costes, donde la demanda no solvente no cuenta nada, donde, por supuesto, es un sistema, además, patriarcal, como sabemos, ¿no? Redistribuir el poder es redistribuir el poder social y redistribuir el poder político. Es atacar, como decía, a la propiedad privada, pensando, como decía Rousseau, ¿no? El derecho que cada particular tiene sobre su bien está subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todos los bienes y, por lo tanto, plantear fuertes limitaciones a la concentración excesiva de la riqueza. Una sociedad con todo igualitaria es necesaria, pero no es suficiente. Redistribuir el poder social tiene que ir acompañado con redistribuir el poder político. Por eso, los derechos sociales no se pueden desvincular, como ya decía Marshall hace mil años, no se pueden desvincular de la base comunitaria y democrática. Esto significa que no se puede pensar que los derechos sociales son qué hay de lo mío. Es decir, que los derechos sociales están orientados únicamente a garantizar el acceso privado al consumo, sino que los derechos sociales tienen que estar orientados, digamos, a salvar la fragmentación social, a orientarse a la cohesión social y, por lo tanto, tiene que haber también una concepción de las necesidades en un sentido generalizable, en un sentido colectivo, no únicamente necesidades estrictamente individuales. Por cierto, que los únicos teóricos de las necesidades han sido los que han estado vinculados al marxismo ideológicamente, porque los liberales, en principio, no han tenido ningún interés en teorizar sobre las necesidades. Es decir, que para ellos, al revés, han sido teorías más bien perniciosas, que inútiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ellos con teorizar sobre el principio de autonomía, en un sentido completamente estrecho de lo que es la autonomía, pues han tenido suficiente. En realidad, por tanto, cuando hablo de repartir el poder político y no solo el poder social, hablo tercer eje de la descentralización. Supone establecer instancias políticas coordinadas. Es decir, instancias políticas que estén más allá y más acá del Estado, una especie de fuerza centrífuga y centrípeta que tira del Estado hacia abajo y hacia arriba. Y distribuir las competencias también en función de criterios como pueden ser el de la extensión, número de personas afectadas, la intensidad de la afectación y la eficacia comparativa. ¿Quién gestiona mejor? Esto, por ejemplo, los ecologistas lo han pensado mucho, ¿no? Cuando hablaban del bioregionalismo o hablaban, digamos, de… Bueno, ¿dónde tiene que estar la instancia política que gestione recursos comunes que están repartidos entre diversos estados o diversas comunidades políticamente conformadas? Y ahí es donde tiene interés hablar de un municipalismo integrador, participativo, una especie de empoderamiento ciudadano que se apoye en soberanías de proximidad, en realidad, de las que habla, por ejemplo, Subirats, ¿no? Y ahí es donde tiene sentido hablar también del derecho a la ciudad, ¿no? Que es el desarrollo territorial, un desarrollo territorial con más democracia, con más justicia social y más, por tanto, distribución de la riqueza, con el respeto a las culturas locales y con sostenibilidad ambiental. Ahí es donde también tiene sentido hablar de internacionalización, pero no entendida como se ha entendido en la Unión Europea, que es un proceso de desdemocratización de los estados y de jerarquización entre estados. Eso ha sido el proceso de internacionalización que nosotros hemos sufrido. No me extraña que, claro, surjan los Brexit y los otros. Claro, al fin y al cabo son monstruos que se han generado, pero claro, al albur de un proceso que no ha sido el de integración europea, sino más bien el de desintegración en muchos casos. Y, por supuesto, con marginación explícita y expresa de unos países respecto de otros. Y decía, respecto a las culturas locales, y aquí es donde entra el cuarto eje, que es el eje, precisamente, el de la comunidad. Aquí es importante considerar que cuando yo, al menos, hablo de lo común o de los bienes comunes, hablo siempre de algo que tiene relación con una comunidad. Pero no como una comunidad preformada, preconstituida, sino, básicamente, en la idea de que la comunidad se conforma, precisamente, a partir de una actividad compartida, de la actividad de la gestión de lo común. Es decir, es lo común la que genera la comunidad. Es decir, que es la gestión en lo común, la participación en la gestión de lo común, lo que supone, digamos, o lo que establece la membresía o, por tanto, la pertenencia. Esto es importante porque no estoy hablando, por tanto, de comunidades preconcebidas, excluyentes, rígidas, ¿no?, sino más bien lo contrario, de comunidades más fluctuantes que se conforman alrededor de una gestión común, de un problema común, de una necesidad compartida, de unos vínculos que pueden ser locales, globales, pero que están ahí, que existen. Es el reconocimiento de una serie de vínculos, pero, evidentemente, no de todos los vínculos, sino el reconocimiento de que tenemos vínculos sobre los que tenemos que hablar, digamos, para saber, entre otras cosas, cuáles son los vínculos que liberan y cuáles los que no liberan. Y, además, que tenemos que gestionar en común. La comunidad, por tanto, es un ejercicio, no es un Estado, es un ejercicio dinámico, el ejercicio de la comunidad. Y ahí hay que tener en cuenta el modo en el que se autentifica la comunidad. Es verdad que, cuando nosotros hablamos de comunidad, hay al menos tres maneras de concebir la comunidad, dos de las cuales a mí me parecen… Bueno, una no la comparto, la otra me parece, por decir, poco interesante y la tercera, que es la que voy a indicar y con esto termino, es la que me parece más, por decir, fructífera desde esta perspectiva. La primera es la idea, por ejemplo, de entender la comunidad o el reconocimiento o la identidad como un hecho inmodificable. Es un poco esto de la comunidad excluyente, preconcebida, el tú, el nosotros, el nosotros, el ellos, que plantean los conflictos de identidad como no negociables. Es decir, nosotros somos así, tú no eres así y entonces, bueno, es el conflicto de las civilizaciones, el choque de civilizaciones y demás de Huntington, que, bueno, que es el típico… Al que no hay que leer. Yo siempre digo a uno, si es que no hay que leerlo todo, porque para eso estamos los que ya no lo hemos leído, si es que no… Porque es que, bueno, si uno va a hacer una tesis doctoral, pues igual sí, pero, bueno, si no, pues es que verdaderamente hay gente a la que no hace falta leer. Huntington es una de esas personas. La segunda forma que plantean, por ejemplo, muchos nacionalismos periféricos en España, ¿no?, es plantear los conflictos de identidad como conflictos que en realidad son conflictos de redistribución, conflictos estratégicos. Lo que se pretende más bien no es plantear que las diferencias existen, sino que las diferencias son provocadas por una situación permanente de desventaja. Y que entonces lo que hay que hacer es poner a esa comunidad en pie de igualdad con el Estado. En realidad es un conflicto más bien de carácter administrativo o técnico, un conflicto de competencias que no debería ser tampoco tan hiperventilado. Es hiperventilado porque nosotros, desde el Estado central, planteamos un conflicto similar. Pero si no se plantea un conflicto similar, en realidad un tribunal constitucional democrático no tendría mayores problemas en hacer una distribución más al uso, o sea, más democrática de las competencias o del poder, ¿no? O más federal o más federalista, o según como se quisiera autoconformar, digamos, esa comunidad política. Y la última, que es la que me parece a mí más interesante, es pensar en la cultura común como una especie de vocabulario compartido, que da sentido a los derechos individuales y a los derechos sociales, que da sentido a las libertades individuales y que da sentido también a los derechos propios. Es decir, la idea, como he dicho antes, de que no se puede hablar de educación, de sanidad, de vivienda, no se puede hablar de derechos sociales sin hablar también de derechos políticos. Y no se puede hablar de derechos políticos si no se habla de autogobierno, del autocontrol, del control que nosotros tenemos de nuestros propios recursos. Y no se puede hablar de eso si no, si se exceptúa por completo y permanentemente el discurso sobre la identidad, sobre los factores endógenos, sobre aquello que nosotros nos identificamos sobre nuestro relato. De alguna manera, la desconexión entre derechos individuales civiles, derechos sociales, derechos políticos, es una desconexión que ha apoyado fundamentalmente las tesis liberales o las tesis neoliberales, digamos, tanto en política como en economía. La idea de que los derechos individuales están conectados con los derechos sociales y, por tanto, con la justicia social y de que eso está también conectado con los problemas de participación y, por lo tanto, con la democracia y los derechos políticos y que eso está conectado también con la identidad, con quiénes somos, con si somos mujeres o somos varones, con si somos personas con discapacidad o no, con si somos personas de tal o cual lugar, con si tenemos tales o cuales tradiciones, costumbres, lenguas, porque la única forma de identificarse no es, desde luego, únicamente a través de costumbres, tradiciones o lenguas, ¿no? Hay otros vectores identificadores. Pero esos vectores identificadores son relevantes para hablar de participación, porque, si no, las mujeres no hubiéramos estado excluidas, digamos, como ciudadanas, sino porque, precisamente, la identidad, en este caso de género, es importante, digamos, como un vector de identificación también y eso tiene un impacto sobre la participación política. Por lo tanto, cuando se habla de un modelo político, yo creo que hay que hablar a la vez de todas estas cosas. Hay que hablar de democracia, hay que hablar de justicia social, hay que hablar de autogobierno y hay que hablar de identidad. Y ese modelo, por ejemplo, es un modelo que hoy en muchos municipios, y el caso, por ejemplo, de Barcelona, que lo conozco más de cerca, en muchos municipios se está interiorizando. El caso, por ejemplo, del Gobierno de Barcelona, que yo más o menos conozco bien, cuando hablan de salud, hablan de salud comunitaria. Cuando articulan una política de salud no hablan del acceso privado a la salud, no hablan de poner un hospital o de poner un servicio, hablan de una conceptualización de la salud que tiene que ver con el barrio, con el distrito, con la comunidad, con las condiciones socioeconómicas, socioculturales de esa comunidad. Hacer una interacción, un ejercicio de interacción entre los derechos sociales, la justicia social y el elemento comunitario, yo creo que es el gran reto. Y ese reto yo creo que se puede alcanzar mejor en el ámbito municipal que en otros ámbitos. Y, desde luego, al menos ahora yo veo alguna voluntad en algunos gobiernos municipales de alcanzarlo que es una voluntad que en el ámbito central no se ve ni de lejos. En el ámbito central, el Gobierno central no ha entendido absolutamente nada. O sea, ni ha entendido ni quiere entender. Pero a mí me preocupa fundamentalmente que creo que no logra entender, incluso aunque quiera, que es algo incluso más preocupante, porque ni siquiera es una opción política. Es que es una especie como de cerrazón mental que les lleva a pensar en términos completamente convencionales en una sociedad que les ha absolutamente rebasado. Entonces, claro, están ahí dando manotazos de ciego, que evidentemente los manotazos de ciego, algunos de los cuales pues son estas reacciones de las que hablábamos antes, de Trump y demás, pues sí arrastran muchas víctimas. Pero yo creo que no dejan de ser manotazos de ciego, porque yo creo, francamente, que la sociedad les ha rebasado pues hace bastante tiempo. En fin, espero que no haya resultado muy confuso. Y en todo caso, pues ahora abrimos un debate y también vosotros, no sé, me decís lo que pensáis de este modelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Mario Eugenia. En cualquier caso, te has ajustado muy bien al tiempo, así que si algo ha resultado confuso, hay tiempo para poder explicarlo en caso de que tengáis cualquier duda. Como veis, la cuestión que, las distintas cuestiones con toda la riqueza de planteamientos que señalaba Mario Eugenia, se mueven en un plano político, pero muy secante con el plano económico, pues al fin y al cabo la economía, como decíamos antes, no es un sistema cerrado en sí mismo, sino que es un sistema abierto tanto a los ecosistemas y el mundo físico como a las instituciones y otros ámbitos que están fuera de los mercados y sin embargo inciden de manera notable en los mercados, como pueden ser las propias relaciones de poder en distintas escalas. Entonces, por eso nos parecía muy interesante tener esta sesión y, bueno, estoy seguro que tenéis preguntas por doquier para hacerle porque son tantos los temas que he ido tocando que podemos hablar sobre muchos aspectos y así que os animo a que participéis. Del empleo y del trabajo, es decir, a mí me da la sensación que una ciudad, un municipio como Madrid, realmente su capacidad de incidir en la creación de trabajo de calidad socialmente útil y tecnológicamente avanzado es muy, muy, muy limitada. Muy limitada porque no lo veo de otra forma, porque para crear un trabajo socialmente útil pero poco capitalizado, pues hay multitud de cooperativas, de limpieza, etcétera, etcétera, que son las cosas que el capitalismo no quiere y que deja para las pequeñas cooperativas. Un trabajo socialmente útil, tecnológicamente avanzado, que permita la posibilidad de satisfacer, por un lado, y de crear productividad, me parece, no sé muy bien cómo una ciudad, por ejemplo, como Madrid, puede incidir en crearlo. Y hay otro tema que es muy importante. Yo he vivido en un barrio extremo y entonces en los barrios extremos hay un problema extraordinariamente grave en Madrid, en algunos barrios extremos, que es un problema de seguridad. El problema de seguridad es cuando gente, cuando, vamos a ver cómo lo digo, cuando en alguna circunstancia se encuentran poblaciones diversas con diversos planteamientos vitales, exactamente, por ejemplo, en España, en Madrid, hay un montón de sitios en los que las comunidades árabes, las comunidades gitanas, las comunidades latinoamericanas, en algunas circunstancias, tienen verdaderos problemas en la relación con otros. Entonces, ¿cuál debe ser la posición de la utilización de las policías municipales? No sé si sabéis que aquí en Madrid se produjo una sublevación de la policía municipal, que tristemente, además, no fue debidamente atajada por el ayuntamiento, sino que el ayuntamiento dio marcha atrás. Entonces, el problema de la seguridad, ya sé que no planteo que la policía tenga que ser una policía de ir con la garrota, pero la política de seguridad es una política de libertad absolutamente indispensable que cualquier ayuntamiento o comunidad debe tener imprescindiblemente. Y, además, el poder político debe dirigir a las policías y no dejarlas autónomamente, porque, si no, se produce lo que se ha producido aquí en Madrid, absolutamente una sublevación de los antidisturbios municipales que no fue cortada. Por lo tanto, te planteo estas dos cosas. ¿Cómo ves la creación de un trabajo, de la posibilidad de generar, de ayudar a generar un trabajo socialmente útil, tecnológicamente avanzado y con capacidad para producir? Y, luego, el tema de la seguridad en un nuevo modelo de relación social. Gracias por la oportunidad y me ha gustado bastante lo que habéis planteado. Voy a plantearos o voy a comentar tres aspectos que tienen que ver con la participación. Una de las cuestiones que me parece importante es las diferencias entre Cataluña, los gobiernos de Cataluña y los de Madrid. En Cataluña, a pesar de que ha gobernado CIU y el PSOE en la ciudad de Barcelona, políticas económicas por el estilo, neoliberales, pero políticas sociales cercanas a los movimientos sociales y había relaciones, es decir, no se concibe en Madrid que Esperancita Aguirre o Gallardón vaya a pagar a los Ocupas en un piso cuando en los 2000 estaban criminalizando totalmente, políticamente, el movimiento Ocupa de una forma bestial. Entonces, supongo que hago ese análisis un poco, las diferencias a la hora de llegar a gobernar Madrid y, por ejemplo, desde los movimientos sociales que apenas teníamos contactos con la Administración, pues nos es complicado generar esa interrelación entre movimientos sociales y gobernanza. Y, bueno, pues parece que se va avanzando con sus más y con sus menos a unas velocidades que a uno les puede parecer suficientes y a otros que nos pueden parecer totalmente insuficientes. Esto lo añado al segundo tema, ¿no? Precisamente, llega ahora Madrid al poder y de la parte de agroecología en la que yo he estado en Madrid agroecológico, que han estado aquí hace varias semanas hablando de proyectos y de la ciudad. Nos planteamos un modelo de agrocompostaje para toda la ciudad. Bien, estupendo. Llegamos, por fin conseguimos el contacto político. Llegamos, este es nuestro proyecto para toda la ciudad. Pero, políticamente, les parece muy bien, pero a los directores generales, pues, en fin, va pasando, va pasando. Al final se queda en un proyectito diminuto, piloto, que se está desarrollando, que va bien. Pero, en fin, un poco de tener un proyecto para todo Madrid, a lo mejor cercano al 2020, que la comunidad económica en la Unión Europea va a imponer un reciclaje diferente en todas las ciudades europeas, pues, llegamos a unos planteamientos más sostenibles. Y, luego, la tercera cuestión que te quería plantear es las alternativas desde el punto de vista de la vivienda. Y se ha puesto en marcha, en concreto en Barcelona, un proyecto que se llama la cooperativa de vivienda, se llama La Borda, no recuerdo ahora el barrio, en el que el modelo urbano o de vivienda es una cooperativa en uso, que es de alquiler en uso, que está totalmente implantado en el norte de Europa, en Francia, en Paraguay, en Uruguay. Y aquí, pues, bueno, ha surgido. Y en Madrid hay, a su vez, algo parecido, que se llama otra cooperativa, que se llama Entre Patios, que va a desarrollar un edificio ecológico totalmente participativo entre todas las personas en las que se decide, pues, el edificio ecológico, cuáles son las partes comunes, si hay lavadoras comunes en el edificio, si hay un local para que se den charlas, para que todos podamos comer juntos, el que no se hace pasa de lo individual a lo que has estado tú comentando, desarrollando lo cooperativo. Y luego, ya acabando, te planteo cómo ves tú el pasar de los planteamientos de los movimientos sociales cuando tú tienes una ciudadanía que tiene, ideológicamente, es franquista y capitalista. Entonces, ¿cómo pasas de deconstruir la ideología individual a la ideología comunitaria que hay que deconstruir, no reconstruir? En fin, simplemente, gracias. Mantén, si quieres, el micrófono. Bueno, pásalo aquí adelante. De todas maneras, vamos a hacer una primera… aguanta la pregunta ahí y hacemos una primera ronda de respuestas, si te parece, y luego volvemos a plantear más cosas. Sí, brevemente, porque no sé si sabré responder a algunas de las cosas que me habéis planteado. En relación al tema del empleo, yo no sé hasta qué punto es tan, tan limitado. Por ejemplo, ha habido un proceso muy interesante que se ha llevado, digamos, al ámbito judicial y que se ha ganado, que ha sido el de obligar a estas contratas que tenían con el ayuntamiento secuestrados prácticamente los servicios de aquí a 40 y 50 años a someter todas sus contrataciones a determinadas condiciones sociales, ambientales y tal, que en algunos casos yo creo que van a ser, digamos, imposibles. Yo creo que ese es un canal, por ejemplo, que puede tener el ayuntamiento para recuperar el control y, por tanto, para generar empleo público, o controlado al menos desde el ayuntamiento, en ámbitos que ahora mismo están completamente sectorializados. Me refiero que están controlados por empresas privadas que, además, bueno, trabajan de manera ilegal directamente, que es lo que se ha establecido básicamente en estos procesos judiciales. El tribunal en Madrid ya le ha dado la razón al ayuntamiento, pero en Barcelona van por el mismo camino. Esta es una forma de recuperar espacios. Yo creo que lo que ocurre es que hay muchos espacios laborales que han quedado privatizados a perpetuidad, digamos, en determinados ayuntamientos. Entonces, esos espacios yo creo que se pueden recuperar. Todo el espacio, por ejemplo, cuando se habla del trabajo garantizado y todo eso, ¿no? El caso de Eduard Zon y tal, igual no sé si lo has traído por aquí o no. Pero, bueno, habla precisamente de recuperar espacios, por un lado, y, por otro lado, de generar empleo en el ámbito de los cuidados, en determinados ámbitos sanitarios, en el ámbito ecológico, de la sostenibilidad, empresas verdes. Es decir, yo creo que ya hay ejercicios, sin ser yo ninguna experta, pero por lo que he leído y conozco, ya hay ejercicios, digamos, en este sentido, de cómo se puede generar empleo en ámbitos que son de control municipal. O sea, que se podrían, digamos, articular desde los ayuntamientos. Igual incluso José puede perfilar esta respuesta también. Pero, bueno, esto no lo veo como tan imposible, siempre y cuando se recuperen ciertos espacios, que digo, laborales que están prácticamente privatizados, ¿no? Sí, sí, bueno, yo no hablaba solo de empleo público en el sentido de funcionarios, sino de empleo controlado, digamos, no necesariamente funcionarial. O sea, que hablaba, digamos, de espacios laborales que se pueden abrir, digamos, con buenas condiciones laborales y que ahora mismo no tienen buenas condiciones laborales porque están, digamos, bajo el control de ciertas empresas privadas, ¿no? Yo creo que ahí ya se han hecho algunos avances. Después, en cuanto a la policía, claro, yo la idea de la seguridad y la policía yo no conozco bien. Sé que Barbero tiene algunas ideas interesantes sobre el tema de la seguridad, el Madrid y los cuidados, tal, pero no conozco bien el lineamiento, digamos, que tiene el ayuntamiento en concreto en ese sentido, ¿no? Yo diría, claro, que la seguridad está siempre vinculada, digamos, precisamente a esa conformación de la ciudad más vinculada, más cohesionada. Y pensaría, ¿no?, que una ciudad con guetos, una ciudad fragmentada, una ciudad dividida, donde, digamos, lo que hay es el mundo, digamos, de las urbanizaciones separadas por espacios vacíos, que son esos que suponen reticulares, ¿no?, como son ese nudo de carreteras y de rotondas imposibles, ¿no?, aseparados, digamos, de otros guetos empobrecidos, que no tienen acceso ni siquiera desde el punto de vista de la accesibilidad mínima, o sea, física, digamos, al centro, o que tienen accesos muy limitados al lugar donde se ofrecen los servicios de calidad. Todo eso yo creo que son nichos, claramente, que generan inseguridad. Yo diría que, precisamente, una ciudad más cohesionada, sin barreras arquitectónicas y, por lo tanto, más vinculada, es una ciudad más segura, precisamente, que la otra. Ahora, no sabría decirte eso, sí, por eso digo que no sé responder exactamente a esa pregunta, si lo que más bien tu inquietud va de una manera más concreta a cómo controla el ayuntamiento, a la policía municipal, o que se puede hacer…, claro, esto no sabría exactamente por qué, porque no conozco exactamente los lineamientos que tiene el ayuntamiento en relación a la policía municipal, ¿no? Ahí con los Mossos, por ejemplo, ha habido muchos problemas en Cataluña que se han intentado ir atajando, ¿no? También, incluso, con el modo de acceso al cuerpo policial, que era bastante irregular, es decir, que entrando un poco también en la formación, incluso, que la tiene la propia policía, pero no sé si aquí esto se está haciendo o no, realmente, no lo sé. En cuanto a la participación, me parece muy interesante lo que has dicho, porque es completamente cierto. Yo soy extremeña, vivo en Madrid, pero he vivido en Barcelona mucho tiempo, he alternado las dos ciudades mucho tiempo, conozco más o menos la sociedad catalana, y sí, es verdad que es una sociedad más articulada, desde el punto de vista de movimientos sociales, empresariales, precisamente porque yo creo que han acertado en una cosa que es vincular los conflictos de distribución, como he dicho antes, es decir, las cuestiones de justicia social con los conflictos, entre comillas, de reconocimiento o las cuestiones relativas a la emancipación. O sea, la idea de vincular la identidad del barrio, la identidad del distrito, la identidad del grupo, me da igual si son empresarios o son una comunidad musulmana o es la… Vincular eso a la reivindicación social yo creo que es una idea acertada y me parece que, además, es una idea exitosa. Desvincular, como se ha pretendido hacer en el resto de España en muchos sitios, pero, por ejemplo, en los lugares subsidiados, claramente, donde se ha utilizado la política social precisamente para desarticular a la comunidad. Es decir, es que se ha utilizado a veces la política social de esa manera subsidiada, que ha servido precisamente para que no te organizes, para que no protestes, para que no… ¿Qué más quieres si ya te estoy dando un hospital? ¿Qué más quieres si ya te estoy dando una escuela? ¿Qué más quieres si ya te estoy dando un ordenador? Entonces, ¿a qué vienes a protestar? Es decir, que precisamente se ha utilizado como un chantaje, en realidad. Esto ha pasado, por ejemplo, en Extremadura, en muchos lugares de Extremadura y en muchos lugares de Andalucía, donde la política social que se ha hecho no ha ido orientada a la emancipación social, ni al aumento de la participación, ni a la radicalidad democrática, sino precisamente al clientelismo. Y yo creo que cuando la política social se orienta a la emancipación y se conecta precisamente con el empoderamiento ciudadano, es cuando funciona. Y creo que en Cataluña se ha hecho más en esa otra línea, no tanto por mérito, diría, ni de CIU, ni del PSOE, sino porque la propia sociedad catalana está articulada y muy empoderada ya y ha vinculado, yo creo, desde hace mucho tiempo esos dos elementos. Hoy leía un artículo de Nancy Fraser, que es una feminista que conoceréis y que a mí me gusta mucho, donde decía expresamente que si Trump había ganado en Estados Unidos, era por el fracaso que había supuesto, ella no le llamaba socialdemocracia, le llamaba neoliberalismo progresista, pero en realidad, bueno, es un poco lo que otros llaman socialdemocracia, en términos precisamente, en los términos precisamente de lo que estoy diciendo aquí. Decía, pero que además es una cosa que yo he mantenido muchas veces también y que se mantiene, bueno, que es una cosa muy de sentido común, porque ella lo expresa magistralmente porque es muy buena. Y entonces dice, bueno, precisamente lo que ha pasado es que la distribución se orienta en una dirección y los movimientos emancipatorios, el feminismo, los movimientos, digamos, LGTBI, se han orientado en otra. Entonces, el neoliberalismo progresista se ha ocupado de la emancipación y ha, en cierto modo, relegado todos los problemas de distribución. Y entonces, todos los elementos, digamos, que alimentaban a la izquierda tradicional, que eran la izquierda obrera, fundamentalmente han quedado fuera de esa política de neoliberalismo progresista, que son los que finalmente han acabado votando atrás, ¿no? Lo digo de manera seguramente peor de lo que lo dice ella, pero sí, de alguna manera es esta idea de conectar una cosa con otra. Yo creo que esas sociedades articuladas y más cohesionadas son mejores. Por eso creo que el elemento identitario es un elemento importante desde el punto de vista democrático y también desde el punto de vista de la reivindicación de la justicia social. Y es lo que he intentado también decir antes, ¿no? Bueno, hablabas de vivienda y agroecología, has puesto el ejemplo también de allí, de cómo se está viviendo aquí, ahí no tengo mucho que decir, ¿no? Pero lo último, claro, sí, me ha hecho gracia, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo reviertes a esta ciudadanía que es franquista y capitalista y tal? Pues sí, claro, ese es el gran reto. Yo siempre pienso que, por supuesto, siempre uno puede decir la formación, la educación, pero pues yo me dedico al mundo de la educación y, además, el ataque a las universidades es brutal y el modo en el que las universidades están actuando no es precisamente esperanzador, en el sentido de que las universidades no son hoy agentes de cambio social, son precisamente agentes que están al servicio, precisamente, de las élites y de la voracidad del mercado, con lo que no te voy a decir educación, formación, en este sentido formal de educación, aunque yo me sigo dedicando a eso todavía con esperanza, pero es verdad que estamos en un mal momento. Pensaría más en una formación, precisamente, informal. Yo confío más en este tipo, digamos, de experimentos formativos o en otro tipo de interacciones formativas. Hoy confío más en eso, en lo que se está haciendo en los centros sociales, en lo que están haciendo muchas fundaciones, en lo que están haciendo muchos grupos, muchos movimientos, que probablemente es la formación más formalizada. Y después participación. Yo creo que la gente reacciona bien cuando se la tiene en cuenta. En realidad, siempre he tenido esta especie de optimismo antropológico. Porque, claro, si no, tampoco me dedicaría a la educación, ¿no? Me dedico a la educación porque creo que la gente puede dar mucho y tengo, claro, esa visión esperanzada. Pero sí me parece que cuando a la gente se le da la oportunidad de participar, de opinar y de posicionarse, es precisamente mucho más razonable que cuando hace un soliloquio o monologa sin que nadie le escuche. La radicalidad es más propia de la soledad que de lo compartido. Cuando alguien entra en diálogo con otros, es más difícil ser radical. Es más difícil ser franquista y defenderse como franquista en un espacio diverso donde tienes que hablar y defenderte libremente, que evidentemente es un espacio reducido donde nada más que hablas a los tuyos o simplemente en un monólogo interior que tú puedas tener en tu casa o con tu familia, ¿no? En las cenas de Navidad. Yo creo que hay que generar espacios de debate y diálogo que generen interacción y entonces la radicalidad y el absurdo se descubren solo. Yo creo que las posturas razonables es como ir adaptándose al otro, ¿no? De alguna manera, cuando está el otro, pues tú tiendes a acomodarte también a las formas que tiene el otro, ¿no? Pero para eso tiene que estar contigo, pegado a ti. Si hay demasiada distancia entre tú y el otro, pues hay personalidades hiperbólicas, ¿no? Que tienen más facilidad para volverse loca, ¿no? Dos personas en un ascensor tienen más posibilidades de ser razonables que dos personas en lugares completamente separados, ¿no? Donde ni se ven, ni se tocan, ni se sienten, ni se conocen. Incluso las dos personas desconocidas en el ascensor, aunque se odiaran, se dirán buenos días, buenas tardes. Es bastante más difícil que lleguen a las manos. Es decir, esto yo creo que hay que generar espacios de… Digamos, espacios compartidos. Por eso pienso también en la ciudad como un espacio que puede propiciar esos vínculos de proximidad, las soberanías de proximidad que yo creo que son importantes también y muy educativas y muy formativas, ¿no? Los círculos que se han generado a partir de Podemos, ¿no? Yo creo que se han abierto espacios de diálogo, que es lo que ha dado lugar después a la… Por lo menos, al menos, en este sentido incipiente, ¿no?, de esta nueva política, ¿no? No hablo de los círculos de Podemos, de que Podemos ha generado… No estoy hablando en ese sentido… Antes de las asambleas de 15 años también, en el barrio. Exacto, lo he dicho como un ejemplo, ¿eh? Como un ejemplo, digamos, de interacción, ¿no? Como que yo deposite en Podemos, digamos, la responsabilidad de los cambios, ni mucho menos. Ha contribuido, desde luego. Pero, bueno, ha habido otras cosas antes, ¿no?, que han ido en esa dirección, ¿no? Y, como tú dices, ¿no?, las propias asambles del 15M y tal. Son momentos un poco locos, ¿no?, en que todo el mundo habla, coge la palabra y dice, Dios santo, ¿por qué ha venido? Pero, al final, dices, bueno, son momentos muy educativos, ¿no? Yo pienso más en eso. Realmente, igual es muy aproximado lo que te digo. Siempre podrás decir, bueno, pues, eso no va a servir para nada o eso… Pero, bueno, yo… Al fin y al cabo, bueno, si no construimos utopías o horizontes de sentido, pues, también estamos mucho peor, ¿no? Aún así, esos momentos locos siempre son un poco menos locos que algunas cenas familiares de Navidad. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Seguimos una por aquí. A ver, un par de cosillas. Una, me sorprende que no se ponga en cuestión el hecho de una ciudad grande como Madrid o Barcelona, ya por el mero hecho de ser grande, ¿no?, que tenga cinco millones de habitantes. Yo es que lo veo… Bueno, yo soy de Madrid, pero ahora vivo en Almería, ¿no?, en un pueblecito. Y cada vez que vengo, me sorprende más. Lo veo absolutamente insostenible, ¿no?, desde cualquier punto de vista. Entonces, parece que se ve con mucha naturalidad lo de la cosa de lo común en Barcelona, los procesos, que yo estoy encantado y apoyo, pero es que me parece absolutamente surrealista, ¿no? O sea, no se va camino de la autosuficiencia y sobre todo por una cuestión de tiempo, ¿no?, que yo veo que hay una urgencia que no se está poniendo nada en ese sentido. Y luego, en relación con lo último que estaba comentando aquí de realizar utopías, bueno, allí tuvimos una experiencia que creamos una cosa que se llama una cooperativa integral, igual que en Cataluña se han hecho. Allí lo intentamos en una especie de experimento para como salir del capitalismo, dentro del capitalismo, una cosa muy loca, ¿no?, y creando, pues, era una especie de centro social que llegó a haber 100 personas. Y la duda que yo tengo en este sentido también es, una, pues, el ser humano, cómo está conformado, ¿no? Pues, lo que decía el compañero, ¿no? O sea, es que tenemos un problema, o sea, de cómo estamos, tenemos mente consumista, egoísta, todos. O sea, es que todos es todos, ¿no? Entonces, eso es un problema muy gordo, ¿no? Y lo siguiente, el tema del tiempo, ¿no? De que la gente que se anima a tener iniciativas de este tipo es tremendo, ¿no? Porque el activismo es como una jornada extra después de la jornada extra. Y entonces, es un número, siempre somos los mismos, ¿no? Un grupo de 2.000, 5.000, 10.000, que lo da todo, ¿no? Y fuera de eso es prácticamente el abismo, ¿no? Nada más. Buenas tardes. Gracias, ¿eh? Ha sido muy interesante. Pero yo, has incidido principalmente en el ayuntamiento. El ayuntamiento, los ayuntamientos, que precisamente, como has dicho, les han reducido competencias. Entonces, me parece que mal vamos si queremos hacer algo positivo. Pero lo que yo quería decir, es decir, tu intervención, lógicamente, estás en el teatro del barrio, estás en una gran ciudad, pero ¿qué pasa con la España interior, la España rural, que está abandonada totalmente? Y, pues, los ayuntamientos los quieren quitar, absolutamente, quieren que pase a la diputación, que sea la diputación la que se haga cargo de todos los servicios. Y yo creo que eso es un retroceso, me parece a mí. No sé qué opinará sobre este particular y qué alternativas se puede dar a todo eso. Gracias. Me ha gustado mucho lo que he oído, pero he sido demasiados datos y no me dan tiempo a procesarlos. Pero, bueno, una de las cosas que he oído ha sido la participación. Y me doy cuenta que cuando te, no estando acostumbrado a participar, cuando te ofrecen participar, a veces no sabes qué hacer. En el sentido de que, por ejemplo, ¿cómo puedo yo? Me piden opinión acerca de si hacemos con la Plaza de España un jardín que llegue a esta... Yo no tengo capacidad para si no escucho opiniones de arquitectos urbanistas que me digan una cosa y la otra. O sea, lo interesante es crear debates y generar debates en muchos sitios, como lo que estamos haciendo aquí ahora. Porque si no, pues si solo escuchamos la información de los que pueden pagarla, pues vamos a escuchar siempre lo mismo. Muchas gracias. Bueno, pues en relación a la magnitud, claro, yo no he hecho alusión en concreto a esto, en otras cosas porque el 80% de la población del mundo vive en grandes ciudades. Y entonces yo creo que, aunque son metabolismo completamente insostenibles, en efecto, y devoradores completamente de materiales y de energía, una cosa increíble, no hay que seguir pensando en eso, seguir pensando en las grandes ciudades y cómo transformarlas en metabolismo, digamos, más asimilables, más sostenibles, más justos, más cohesionados. Evidentemente, la vuelta al mundo rural es una de las cuestiones que se plantean en el ámbito también del ecologismo, ¿no? Bueno, volver al mundo rural, lo que se llama el neoruralismo, o también en algunos casos, como el caso de Emilio Santiago, ¿no?, cuando habla de ciudades en transición, bueno, establecer una conexión más fluida y, por decir, más armoniosa entre la ciudad y su entorno. Cuando hablaban de agroecología, ¿no?, de los huertos, de tal, bueno, como antes las grandes ciudades también tenían una conexión, digamos, más armoniosa con ese entorno rural, ¿no? Y ahora, con el capitalismo, sobre todo devorador, ¿no?, lo que ha sucedido es que hay una fractura, precisamente, entre la sociedad, que se ha quedado ahí, entre la sociedad aislada en la gran ciudad y el entorno rural, que es una fractura que ha empobrecido, que ha hecho que la gran ciudad sea insostenible y un lugar casi inhabitable y, además, ha empobrecido el ámbito rural, que, evidentemente, ya lo decía el compañero. Yo soy de un pueblo de 5.000 habitantes, es decir, que es donde viven mis padres y al que voy asiduamente, y, además, en el sur de Badajoz, que es una zona despoblada totalmente, donde, cuando esta ley se aplique, que aún no se ha aplicado, y por eso no se ha aplicado totalmente, solamente en algunos puntos, por eso, precisamente, no se ha visto lo terrible que va a ser, cuando esto se aplique, significará que una persona, una mujer maltratada, para recibir un servicio de asistencia, tendrá que hacer 150 kilómetros para ir desde mi pueblo a Badajoz Capital, que es donde está la diputación. Suponiendo que la diputación se quiera hacer cargo de ese servicio, suponiendo que el ayuntamiento no tenga financiación, que probablemente no la tenga, para asumir ese servicio en mejores condiciones que la diputación, y suponiendo que no se acabe externalizando y, por lo tanto, acaben siendo grandes contratas, que son las que ya están detrás de estos servicios, para implantarse, a ocuparse de estas señoras en condiciones, como ya hemos visto, que sucede habitualmente, pues, evidentemente, terroríficas. Es decir, que es demoledor. Y no solamente eso, aparte de que no se están creando, se dice, bueno, estos pueblos pequeños tienen que desaparecer, estos ayuntamientos, estas pedanías tienen que desaparecer, tiene que haber una agrupación, pero no se le da, por ejemplo, a la mancomunidad, no se le da ninguna entidad, ni ninguna competencia, ni ningún recurso. No se establece ningún punto intermedio entre esos pueblos pequeños y la diputación de Badajoz, en el caso concreto de Badajoz. Y hablo de zonas despobladas, podemos pensar en Ávila, podemos pensar en Castilla-La Mancha, podemos pensar en Castilla-León. Es realmente demoledor. Es decir, que es un paso atrás sin ninguna duda. Y si hablamos de municipios de menos de 20.000 habitantes, pero si es que tenemos 8.000 municipios en España, es verdad que son muchos, es verdad que podríamos establecer un sistema más racional y más razonable, pero, claro, en lo que he dicho antes, no se trata de que, como me duele la cabeza, me corto la cabeza. Se trata de establecer una mejor articulación administrativa, que no pasa directamente por vaciar por completo los municipios de menos de 20.000 habitantes. Eso supone para el mundo rural un toque, o sea, terrible, ¿no? Por lo tanto, sí, la España rural está totalmente abandonada. Eso es una cosa clarísima. Es decir, y esto lo sabe cualquiera que viva en un pueblo de Castilla y sepa dónde tiene el hospital más cercano. O sea, que eso, es decir, aparte del servicio de ambulancia y otras cosas, ¿no? Es decir, que esto es una cosa, bueno, pero es que esta ley no lo va a mejorar. Esta ley lo va a empeorar. Es decir, que… Porque antes los ayuntamientos tenían esto que he llamado competencias impropias. Es decir, los ayuntamientos se han hecho cargo de muchas competencias que propiamente no les correspondían, para las que no tenían financiación, porque no les correspondían. Solo que, como no había ninguna Administración que se ocupaba, se ocupaba el ayuntamiento. Esas son las que ahora quiere recuperar la diputación o quiere recuperar la comunidad autónoma. Por lo tanto, y estos son los casos donde hay diputaciones. Hay casos, bueno, con Madrid, por ejemplo, donde no hay diputaciones. Por lo tanto, pasa directamente a cargo de la comunidad autónoma con lo que esto supone, claro, de recentralización considerable. Con esto no quiero hablar ni bien ni mal de las diputaciones, que creo que son terriblemente defectuosas, entre otras cosas, porque no son representativas. Pero esto es algo que también se podría solucionar. Por ejemplo, sin embargo, solo en el País Vasco son representativas. Es decir, que esto, digo al hilo de lo que decías de la España, pues me he ido también a la otra pregunta. En cuanto a la urgencia, la emergencia, estoy totalmente de acuerdo. O sea, que no nos queda tiempo ya para hacer estas sociedades en transición, para hacer estas ciudades en transición, para convertir estos metabolismo en algo asimilable, pues es probable que no nos quede mucho tiempo. Por no decir que hay algunos que ya piensan que no nos queda ninguno. Es decir, que esto, si hay, pues digamos, predicciones más apocalípticas, por decirlo de alguna manera, procedentes de personas que saben mucho de la materia, así que no estoy hablando de nadie que se lo esté inventando, pero bueno, en el ámbito ecologista son muy claras. En cuanto a lo que dices de la cooperativa integral y el presupuesto antropológico, es decir, bueno, pues claro, cómo se puede confiar y la falta de tiempo, decía Oscar Wilde, el socialismo requiere muchas tardes libres, ¿no? Y esto, no solo el socialismo, el activismo en general, que el socialismo era una forma de activismo al menos, pues claro, requiere muchas tardes libres. Sí, hay una enorme falta de tiempo. Esto se ha planteado, por ejemplo, en muchos casos con la falta de participación de las mujeres en determinados ámbitos. Se hablaba del militante champiñón, ¿no? El que tenía cubiertos los cuidados en casa. Exacto, ¿no? Porque, bueno, hay quien tiene pues ya dobles y triples jornadas y al final, pues dice, bueno, venga usted a la asamblea y están dando cabezazos ahí en la asamblea, en plan, por favor, ¿no? O sea, la gente está derrotada, ¿no? Esto que esto, pues sí, es otro de los problemas que yo no podría solucionar. Claro, es decir, que esto, a veces la tecnología ha ayudado en positivo a esto, la participación, pero claro, también se tiene que filtrar bien porque estoy en la última intervención. El plebiscito no es lo que exactamente queremos, necesitamos eso. Cuando tú dices, bueno, no sabes qué hacer porque necesitas escuchar, necesitas deliberar, debatir, no puede ser sí, no, sí, no, sí, no. De hecho, la democracia directa entendida como una participación pulsionada, ¿no? De alguna forma como una pulsión votando si no y si no, si no, pues tampoco ha funcionado en los sitios en los que se ha articulado, ¿no? Y de hecho, además resulta cansina, ¿no? Al final, lo que llamaba algún catedrático amigo el fenómeno del perrojo en la pecera, ¿no? Al final dice, bueno, por favor, están todo el día preguntándome cosas y yo qué sé si tiene que haber una fábrica de leche o no, por favor, déjenme vivir. Llega un momento que dice, bueno, bueno, que esto pasó, por ejemplo en Roma, ¿no? En una temporada en la que todos los domingos pues había cuatro o cinco referéndum. Claro, llega un momento en que tampoco, tampoco es exactamente eso, pero es verdad que la tecnología puede ayudar, digamos, siempre y cuando se articule, digamos, con una base deliberativa, ¿no? Podría ayudar también en esto, es lo que supone la falta de tiempo, ¿no? Y bueno, con esto un poco he unificado las preguntas, me parece que, que, bueno, me quedaba una cosita solo, en relación a la intervención por acá, el ayuntamiento que puede hacer, un ayuntamiento solo no puede hacer nada, ni siquiera un ayuntamiento grande solo puede hacer nada. No hablo ya de los ayuntamientos que están vaciándose, a los que se ha vaciado de competencias de forma extrema, que son los de menos de 20.000 habitantes, sino incluso los grandes ayuntamientos tampoco. Hace falta una visión federativa, es decir, tiene que haber un municipalismo de vocación federativa y por lo tanto tiene que haber una red municipalista que incluso aspire a un proceso constituyente y aspire a tener un impacto que vaya más allá del espacio estrictamente local. Por lo tanto, claro, un ayuntamiento solo no. Si se pierde Madrid o se pierde tal ayuntamiento o se pierde tal otro en una red, es una caída en picado del funcionamiento de todos los demás ayuntamientos. Por lo tanto, claro que hace falta empoderar a los ayuntamientos, pero hacerlo funcionar en red. De hecho, esta idea también ha dado lugar a algunas iniciativas interesantes en el ámbito de la investigación y también en el ámbito político. Esta idea, por ejemplo, de que vamos a hacer una red con París, vamos a Nápoles, vamos a hacer una red de ciudades que están remunicipalizando. Ahora, por ejemplo, los ayuntamientos del norte, de la Sierra Norte, pues van a hacer una red de ayuntamientos por el agua pública para intentar remunicipalizar todos a la vez. Los ayuntamientos que decía en Andalucía, estos alrededor del río Buena, creo que ha sido, en Andalucía, pues también han sido 20. En Cataluña también se han unificado entre 12 o 15. Claro, tiene que haber esa red. Si no, es muy difícil. Aparte que hablamos también de recursos compartidos, ¿no? No que porque tú hagas una gestión, fabulosa y sostenible del agua, pues eso va a cambiar, va a tener mucho impacto, ¿no? Si no lo haces coordinadamente, ¿no? Pues hablaba también de instancias políticas coordinadas, instancias políticas coordinadas. La coordinación es esencial. Además, ese elemento de red permite, por otro lado, el poder compartir experiencias, pruebas y errores, etcétera, que van teniendo barreras con las que se van encontrando, más allá de cuando se trate de recursos comunes, Como puede ser un río que pasa una cueca hidrográfica que pasa por distintos municipios. Si no lo que ha pasado en Galicia, ¿no? Con las mareas, con... Bueno, se han fortalecido, ¿no? Yo, aunque haya otras preguntas, me voy a colar y quiero plantear un par de cosas o rescatar un par de cuestiones que tú has planteado que me parecería interesante preguntarte sobre ellas. porque, bueno, están ligadas entre sí. Es decir, cuando estamos hablando de la privatización del espacio público y las dinámicas privatizadoras del ámbito urbano o la falta de espacio público por el otro lado, ¿no? o la toma del turismo por parte de las ciudades, ¿en qué medida, a través de los procesos de remunicipalización o a través de otras dinámicas que se estén llevando a cabo, muchas de las cuales se han planteado ya aquí, ¿en qué medida son reversibles los procesos desde tu punto de vista? Porque hay procesos que llega un momento que están tan avanzados y tan atados y bien atados pero ya desde la perspectiva liberal, ¿no? Que a veces me planteo que las dificultades con las que nos encontramos pueden ser bastante grandes y en particular el caso del turismo es un buen ejemplo de ello porque Barcelona, por ejemplo, que tú conoces más, es uno de los problemas más importantes que tiene porque realmente ya el branding este de la marca Barcelona llega a ser problemática, o sea, se ha vuelto contra ellos en el sentido de que la gente considera Barcelona como una ciudad tomada por el turismo y completamente donde ya deja de ser interesante, ¿no? Saturada, sí. Saturada, sí. Bueno, yo creo que hay procesos que son en efecto irreversibles. No diría a lo mejor el turismo que yo creo que con el tiempo se puede ralentizar y de hecho ya está teniendo un impacto la nueva gestión que se está haciendo del turismo que simplemente es que se ha prohibido la oferta, o sea, incrementar la oferta de hoteles, tal, ¿no? Sino que, por ejemplo, una de las cuestiones que se ha planteado muy gravemente ha sido el tema de la energía, por ejemplo. Claro, remunicipalizar supone que algo que era público ha dejado de ser público y ahora vuelve a ser público, pero es que hay cosas que nunca han sido públicas. por ejemplo, el caso de las redes de distribución energética, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que no se sabe cómo recuperarlas, claro, de manera que no sea costosísima o directamente dando un golpe en la mesa de, bueno, pues, que no se, bueno, que ahí jurídicamente es más complicado, ¿no? O el caso de las contratas de limpieza, por ejemplo, en algunas ciudades, que suponen contra, claro, aquí mismo. Sí, sí, eso jurídicamente hay mecanismos, los mecanismos son muy limitados. Es verdad que puedes recurrir como se ha hecho pues a este susterfugio y decir, bueno, ustedes no tienen las condiciones, por tanto, no renovamos. Sí se puede, pero es verdad que está limitado. Por ejemplo, el caso de Barcelona que ha hecho decir, bueno, pues un operador eléctrico nuestro y se acabó. Entonces, competimos, competimos a un precio más bajo. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor lo llevan al Tribunal de la Libre Competencia, que se yo, dicen, bueno, pues es que ustedes no están compitiendo, están compitiendo a la baja. Claro, sí, pueden encontrarse con problemas porque, claro, toda la articulación jurídica está montada sobre la revalorización de lo privado frente a lo público. Eso es así. Uno estudia derecho, no sé si alguno habéis estudiado derecho, pero vamos, derecho civil, derecho mercantil, incluso la propia facultad está optando todo el tiempo por formar a la gente en la idea de que los parámetros que rigen lo público en realidad son parámetros privados. trasladados a lo público. Por tanto, el ámbito jurídico es un ámbito, digamos, que hay que flexibilizar. Eso, por ejemplo, se podría conseguir haciendo modificaciones de normas a nivel estatal. Para eso hay que ganar unas elecciones a nivel estatal o tener alianzas que te permitan hacer esas modificaciones. O sea, que sí es verdad que hay cosas que evidentemente un municipio no puede hacer. O sea, que simplemente no puede. o sea, no está que demasiado se ha hecho, pero es verdad que sí, 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 hay cosas que son, bueno, que es chocarse contra un muro y que sabes que ahí no puede seguir avanzando y que, bueno, que necesitas o una red de municipios o una presión ciudadana a otro nivel. Claro, eso sí, sí, bueno, sí. Yo no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo va a mejorar el Ayuntamiento de Madrid la participación de aquí a que acabe su mandato? Porque, desde mi punto de vista, es escasa. Por ejemplo, en el distrito donde yo vivo, en San Blas, el tema que más votos ha sacado no llega a 300 personas. Con lo cual, eso que está diciendo, que si todo lo dejamos en procesos telemáticos, desde mi punto de vista, es la gente más activa, pero el resto de la población ¿cómo está participando en las decisiones que le afecta? Seguimos igual. Entonces, si conoces cómo, a lo mejor, en el tema de la Plaza España, que es algo como de todo Madrid o de la Gran Vía, pues participa mucha gente, pero en otros temas a la gente les resulta, incluso a gente que, bueno, es usuario básico, les resulta complejo el llegar a dónde, a la pregunta o a lo que quiere él participando. Entonces, si sabes cómo va a mejorar, si van a, si, no sé, ahora a mediados de febrero también habrá, se pone el tema del transporte, el transporte único, tal, y declarar a Madrid Madrid sostenible. Ahí, a lo mejor, se, no sé, como hay, por ejemplo, en lo de Madrid, en Madrid, ciudad sostenible, hay 400 organizaciones que lo han planteado, pues hay una mayor participación a nivel general de movilización, pero un poco, te pregunto si conoces cómo se plantea dentro de participación ciudad, el área, qué van a hacer al respecto. Bueno, yo no lo conozco, no lo conozco en detalle, estoy de acuerdo contigo, yo, mi confianza en la participación telemática es relativa, o sea, yo antes le decía al compañero, es verdad que se puede ahorrar tiempo con esta participación, pero también es cierto, como decía el compañero acá, que sin deliberación, sin debate, sin interacción, pues eso acaba por no funcionar, al revés, se puede incluso volver algo tedioso o incluso negativo, o sea, que la población no valore positivamente, por tanto, es un instrumento que hay que utilizar o que se puede utilizar porque tiene que ser complementario de otros, yo creo que aquí hace falta explicar más, hace falta hacer más pedagogía, hace falta hacer más vida de barrio, más vida de distrito y hace falta revitalizar los distritos en un nivel, digamos, de mayor interacción de la ciudadanía, porque esto, sí me parece que yo creo que el ayuntamiento ha tenido en esto problemas de comunicación clarísimo, problemas de difusión y problemas de pedagogía que no sé hasta qué punto están en disposición de solventar o no estos problemas, pero sí es cierto que se percibe una cierta desorganización en ese punto. No sé si también se debe a que, como también hablábamos en relación a Barcelona, claro, al no existir esa base bien articulada te está faltando de alguna forma, eres como un monstruo con pies de barro, te están faltando de alguna forma los pies fuertes para caminar y que eso también hay que trabajárselo. Yo sé que hay concejales, por ejemplo, que esto lo tienen muy claro y que están intentando trabajar mucho en sus distritos o intentar llegar más a los distritos y otros que, bueno, pues no tanto. Yo creo que tendría que haber más interacción entre el ayuntamiento y los distritos y empoderar más a los distritos. Esto yo lo veo clarísimo porque es que las revoluciones se pueden, puede haber una articulación digital de un cambio social o una revolución, pero yo creo que las revoluciones se hacen con las piernas, o sea, con las piernas, con el cuerpo, que hay que poner el cuerpo en la revolución y, por lo tanto, el cuerpo es la voz, es la mirada, es la interacción física y es, como decía, estar con el otro en el ascensor. Y esto hay que, bueno, articularlo y es cierto que en Madrid pues se está faltando quizás eso porque, de hecho, esto es muy novedoso y la ciudad no está articulada. Esto tú lo has señalado antes muy bien. Es una gran diferencia en relación a Barcelona donde hay ya una madre, por decirlo, se ha hecho madre, ¿no?, como se dice. Falta un poco eso. Si no, pues será un proceso previsitario que tendrá un éxito relativo y, por tanto, no será ni suficientemente participativo ni será satisfactorio. Ni, además, incluso, además, desde el punto de vista electoral, incluso a lo mejor ni siquiera se puede recaudar un éxito a partir de ahí porque si tiene poco impacto y poca difusión pues ni siquiera en ese sentido puede recaudarse nada, ¿no? Por eso sí hay que complementarlo, claro. Pues nada, pues seguiremos tratando de revitalizar las dinámicas de participación activa, de vida de barrio, de formación y de participación en este lugar. Te agradecemos mucho que hayas venido hoy, María Eugenia. Muchas gracias a vosotros. Y nada, simplemente señalaros que la próxima sesión es el día 13 de febrero que hablaremos de producción y consumo colaborativos con Mario Sánchez Herrero de ECOO y otros muchas cosas. Así que agradeceros también a vosotros que hayáis venido y que hayáis participado y esperamos veros en la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos